Dice Javier que lo va a limpiar acá afuera, pero yo ya lo veo. Ando y friega. Anda, se enfriega. Bueno, a ver, le voy a hacer un tubo. Un tubo. Bueno, tú síguele. Yo te veo. También te voy a ayudar. Ey, es todo. Yo te estoy esperando que te pongas a barrer desde a qué horas. Que ya hay que... No me eches aire porque yo no me he peinado ni me he bañado. Bueno. Yo te he despeinado. Dale, pues. Ahí va. No creo. Esa es la figura que quedó. Miren, y la ventaja de ir a donde compré el material, que lo que sobró se regresa. Entonces, miren, qué bonito. Eso quedó, ustedes vean. A mí sí me gustó. Me encantó. Mucho trabajo. Mucho esfuerzo. Pero al fin se logró. Ahí quedó después de casi dos meses de trabajo. Con mucho sacrificio. Me falta todavía pintar lo que se despintó, lo que se rayó. Pero ya eso ya después. Miren los macetes acá las pusimos. Miren. Miren. ¿Cómo ven? Miren. Ahí está. Ahora sí. A que Irma me haga una riquísima comida. Aquí, miren. ¿A qué voy a hacer? ¿A qué voy a hacer algo? Ay, se me atoraste. ¿Se te atoró? Mira, nomás le dije que me iba a hacer de comer y se le atoró. Pero ya, como no alcanzaste, como ya nos vamos. Ya nos vamos. Entonces, para la next. Para la next nos van a ver aquí cocinando y todo, todo, todo lo demás. ¿Verdad que sí, Irma? A fuerza es que sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Regresé. Voy a regresar mi material que faltó, que sobró. Miren aquí, Lápez. Lo que no ocupas, lo regresas, ¿eh? Te lo cambian, es todo. La ventaja. Aquí está mi rinconcito, mi moto. La de Adrián, pues no es mía. Mi camioneta aquí alzada. Mi mujer ayudándome a alzar todo. ¿Qué sigue, Irma? Comer. Vamos a comer. Me está invitando a comer, oyeron. No, 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 tú me vas a invitar hoy. Ya te invitaré muchas veces. Ándale, yo no. No, tú no. Bueno, vamos, hoy la voy a invitar a comer yo. Pero va a comer lo que yo me gusta. Tacos. ¿A dónde vamos a ir a comer? Donde me gusta. Van a ver, a dónde me gusta ir a mí. Irma, y tu guayabo, que comías tantas guayabas. Mira, quedó encerrado. O sea, ¿qué va el guayabo? Sin nada. Aquí está el balcón, miren. Miren, allá va Irma. Irma. ¿Qué? Ven, miren. No le quitó la vista. Aquí vemos bien. Aquí si llega, está en serenata a mis hijas, pues hay el mariacho ahí abajo. Y ellas acá arriba en el balcón. Allá la gente, vean. Pues ahí, ahí está. Eso fue. Ahí está el desagüe. Todo bien. Y listo. A ver qué pasa enseguida. Bueno, miren. Ahí quedó. Bueno, gracias por ver este video. Gracias por su apoyo. Gracias por eso. A esa gente que me encantó. Pues lo que hice. Y ahora sí. Pues no pude disfrutarlo porque ya nos vamos. Pero bueno. Ahí está. Bueno. Gracias.